Bueno pues señores, el siguiente numerito listo, se lo quiero dedicar a una persona muy especial, claro que sí, a un integrante de el grupazo, los de cinco, que bueno pues desafortunadamente le arrebataron la vida, lo mataron allá, allá en Córcora, California, sí señor, fue uno de los últimos semillas que nos envió, el día de ayer lo trabajamos allá en Guadalupe, en Victoria, queremos señores que apoyen ese tema, que nos apoyen para hacerle un homenaje, sí señor, a mi gran hermano que desgraciadamente le arrebataron la vida, un leal integrante del grupazo de cinco, hasta Córcora, hasta Córcora, California, vámonos. Este tema muy especial para Pati, hasta el puerto nacional, escúchalo, baila, lo gózalo, se llama, se llama, te amaré, te amaré, hasta el final, vamos a bailar sabroso. Pati, hasta la segunda, vamos a bailar labaterso. ¡Oye, qué bonito te va! Se llama, te amaré, te amaré, te amaré, Mucho desde conocerte Van a hacerte homenaje A José Lorenzo Pérez El integrante del Grupo de Cinco Con sabor a México, Colombia Hasta Córdoba, California Que tú eras para mí Poco a poco fui luchando Te amamos al final De tus sueños me atreveré Para mis aijados Fantasmas Y casa fantasmas de Santa María Con tus ojos, tu pelo, tu sonrisa En verdad me enamoré Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Oye, qué bonito suena Me meto no fallarte Y mi vida a dedicarte Te amaré hasta mi fin Para mi esposa De tus sueños descubrí Se llama Te amaré Hasta el final Sonrisa Aquí es Santa María Aquí es Santa María Cerranero ¡Fuego! 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 Senta Marcos ¡Fuego! ¡Fuego! Esa noche ¡Oye! Oye, qué bonito dice El último cachito ¡Suscríbete al canal!